que está muy comprometida con todo lo que es la trata de personas también con el radicalismo. Este avión citó por una parte de una campaña que se llama ¿Qué hay que sufrir? Vuela a la Libertad y que tiene como mensaje que estoy leyendo a aquellas personas que hoy se encuentran siendo esclavizadas que pueden volar a la libertad, pero únicamente quienes no estamos convertidos en este delito podemos ayudarnos. Entonces, vamos a hacer una rascamienta. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!